Hola amigos de publicidad en redes sociales, este es su amigo Frank Medina. Vamos a seguir hablando hoy y de e-commerce, pero hoy vamos a estarles dando una vuelta por la capital de los electrónicos en el mundo. Y sí, no estamos hablando de San Francisco, de Bay Area, estamos hablando de Huachan Bay. Huachan Bay es un lugar muy especial en e-commerce y de hecho en lo que es el dropshipping y lo que es el e-commerce a nivel mundial. Así que hoy vamos a estar visitando el mercado más grande de electrónicos del mundo. Así que es muy posible que el celular que tú tienes ahorita, no importa que sea Samsung, que sea iPhone o que sea Huawei, pero alguna de esas partes fue hecha y distribuida en este mercado de Huachan Bay. Así que hoy les vamos a dar un tour de la ciudad amigos y amigas. Y más importante aquí de lo que es Huachan Bay. Así que todo esto es Huachan Bay, si se dan cuenta para allá atrás tenemos lo que es. Para empezar aquí tenemos todo lo que son los... Pues estas zonas son los LEDs, todo lo que tiene que ver con luces, ¿verdad? De LD o diodos LD. Entonces todo lo que... Entonces voy a un tour. Todavía no conozco muy bien, pero aquí ya vine, ¿verdad? Es la segunda vez que vengo y todo esto son LEDs. Ahí dentro van a encontrar todo tipo de luces, ¿verdad? De cacería, para oficina, luces para electrónicos, todo lo que tiene que ver con LED. ¿Verdad? De ese lado es lo mismo. La primera parte tiene que ver con LED, pero también tiene muchas partes para celulares. ¿Por qué estoy emocionado en presentarles este mercado? Pues por su importancia a nivel mundial, decíamos. Muchos electrónicos llegan desde aquí. Es una ciudad que se fabrica y que también se distribuye. Es bien importante esta ciudad porque aquí ustedes, por decir si tienen cualquiera, por decir si ustedes hacen lo que es controles remotos. Estos controles remotos pues necesitan las partes de plástico y van a necesitar todas las partes de adentro. Entonces esta es de las pocas ciudades y no la única en el mundo donde ustedes pueden comprar los botones, pueden mandar a hacer el plástico y pueden hacer todos los electrónicos, ¿verdad? O los electrónicos que lleven adentro. Bueno, disculpen, se me está metiendo el inglés y el chino de repente. Entonces vemos, ¿verdad? Que esta es Huachanbei. Ahorita mucha gente llega de muchos lugares del mundo a comprar. Ya me he encontrado varios paisanos y también varios hispanos en esta zona de Huachanbei. Así que la importancia es muy grande ya que es una de las, le dicen Special Economic Zones o Zonas Especiales Económicas que el gobierno chino dedicó muchísimo dinero y ahorita verá el resultado es que y aquí salen millones y millones y millones de piezas que crean millones y millones de dólares en todo el mundo. A mí me emociona mucho estar aquí, amigos y amigas, porque para los que me ven de mi país, de México, ¿verdad? Me emociona porque yo cuando tenía 12 años empecé a ir a lo que era el mercado de La Merced. Yo soy de un pueblito que se llama Xtapan de la Sal, Estado de México. Y ahí en la secundaria, cuando empecé la secundaria, mi abuelita vendía, ¿verdad? Vendía medias ahí en el mercado. Entonces yo me empecé a ir con mi abuelita a La Merced, a La Lagunilla y a Tepito. Entonces para mí, ¿verdad? Mis memorias vienen. La única diferencia es que Tepito, La Merced y La Lagunilla se encargan de distribuir a nivel nacional, ¿verdad? Son los más grandes. También me tocó ir a San Juan de Dios, ahí en Guadalajara. Pero este es muy especial ya que de aquí llegan productos a todo el mundo, ¿verdad? Entonces es muy especial, vienen muchas memorias y aquí uno puede comprar todo lo que uno quiere. Y entonces, esta zona que les voy a mostrar de este lado, todo eso son celulares, pero son accesorios. Así que son muchos accesorios que se venden. Por aquí subí acá arriba y son edificios. Ahorita en varias tomas les voy a enseñar varios de estos edificios, pero este de aquí adentro, todo son lo que son accesorios para teléfonos celulares. La parte de arriba está lleno, ¿verdad? Se necesitan días y días y días para explorar todo. Pero ahí está lleno de lo que son partes para lo que son, este, pues los cases para los teléfonos. No sé cómo se llamen. Pero todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Para poner su teléfono celular adentro. Este, no sé cómo se llaman en español, o los cases, ¿verdad? Que les dicen, los cases donde uno mete el celular o las armaduras. Aquí las venden todas, de todos los colores, de todos los colores. Pueden hacer el color que quieran, les pueden poner la figura que quieran. Así que esta es la parte que está. Ya hacia allá donde me voy a pasar ahorita que se ponga el verde. Después de la otra calle ya son puras partes para celular. Entonces, de este lado tenemos un montón de electrónicos. Pero ya del otro lado, es, este, ya partes para celular. Entonces, toda esta parte pueden encontrar quién les cambie cositas y todo eso. Pero arriba de este edificio son puras, puras, puras armaduras para teléfonos celulares o móviles. Así que es bien interesante estar aquí. Hay muchos lados, a ver si ahorita pasamos por la zona de robótica. También hay muchos robots. También aquí se venden drones. Todo lo que no te puedes ni imaginar se vende aquí. Aparatos para, pues no sé, médicos, aparatos de acupuntura. Aparatos de todo. Lo que tiene que ver con electrónicos, como en el caso de tablets. Y también muchos accesorios, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir caminando. Y te decía aquí, es bien importante porque te digo que me trae memorias. Cuando yo iba allá a la merced con mi abuelita. Comprábamos. Y entonces, los fines de semana yo me iba a vender. Así que esa es mi afición. De ser un mercader, de ser un vendedor. Aquí te das cuenta. Hacia adentro son puras partes para celulares. Verá, ya pasándome la calle. Aquí ya todo hacia arriba. Entrando puedes encontrar baterías. Puedes encontrar cámaras. Puedes encontrar lo que es el LCD. Digital boards, ¿verdad? Algunas cosas son baratas, como partes. Pero si quieres comprar el teléfono, es mucho más caro, ¿verdad? Aquí que comprar en Estados Unidos. Por ejemplo, este celular que yo tengo aquí. Es un 6 normal. Yo lo compré en 50 dólares en Estados Unidos. Nada más tenía quebrada la... ¿Verdad? El LCD. Y entonces ya nada más se lo cambié ya, ¿verdad? Por 50 dólares. Pero aquí, aquí en China, un teléfono así no lo compras por 50 dólares. O sea que hay algunas cosas baratas y otras menos. Entonces hay que fijarse también. Muchos de los productos que están aquí. Yo vengo aquí porque de mi tienda que tengo. Puedo ponerlos ahí, pero te puedo sacarlas fotos. Por decir, ahorita voy a varias tiendas donde venden celulares. Y les voy a decir qué parte es y todo eso. Ahorita está muy de moda unas plaquitas que le ponen en frente del 11 o del 7 para arriba. Que se te hace ver como si fuera un celular nuevo, ¿verdad? De tres cámaras. Así que hay muchísima gente, ¿verdad? Puedes ver ahí. Ahí van unos paisanos. Yo digo paisanos porque cualquier hispano que esté aquí es mi paisano, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de este lugar. Te decía, a los 12 años fue la primera vez que yo empecé a vender cosas. Y vendía muy bien. Me acuerdo en aquellos tiempos eran como 80 mil pesos que vendía yo los domingos. Eso ya fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Como en el 87, 88, por ahí. Así que amigos y amigas, ¿verdad? Esa es la emoción de estar aquí. Donde se fabrican todos los celulares del mundo. Hay varias fábricas aquí del Apo. También hay una aquí. ¿Verdad? Se fabrican, se distribuyen partes para Samsung y todo eso. Entonces la importancia muy grande de esta ciudad en el mundo. Es que aquí se puede manufacturar todo. Y se puede ya las piezas. Agarrarlas y ya nada más mandarlas hechas. Si sabes, por decir un ejemplo de Dell. La historia de Dell fue un sistema que la persona. Inició de poder armar computadoras. Con un sistema muy efectivo. Que pedía partes de muchas partes del mundo. Y llegaban a Estados Unidos, se armaban y se vendían. Bueno, eso que él hacía. Que le permitió tener una compañía bien gigante. Pues ya no. Ya no se necesita, ¿verdad? En este momento, si tú vives en Shenzhen y fabricas, por decir, laptops. Aquí puedes encontrar cada parte de tu computadora o laptop. Y lo único que tienes que hacer es armar aquí. Cualquier parte. El cable. La coraza. Este, el screen. Todo, todo aquí se hace, ¿verdad? Aquí mismo en Shenzhen. Y aquí mismo se arma. Y ya se manda completo. Esto ayuda mucho a las compañías. Ya que entre más rápido sea tu fabricación, va a ser mucho más rápido. El darle al cliente, ¿verdad? Lo que necesita. Así que es por eso que es bien importante que ciudades como Shenzhen existan. Se le llama la capital de lo que decían el hardware. Por decirle, dicen aquí el Bay Area chino. ¿Y por qué dicen eso? Porque, pues, lo que el Bay Area es puro software, ¿verdad? De las compañías más grandes del mundo. Y ahorita voy llegando. Y entonces, pues, aquí se diseñan muchas cosas. Ahí está un señor probando una maleta. Si te das cuenta, esa maleta ya nada más tiene su app y lo va siguiendo. Verás, cositas así que se diseñan aquí. Como te das cuenta, ahí la está siguiendo al señor, ¿verdad? Y esta tienda me gusta mucho porque hay mucha robótica. Ten ahí arriba los robots. Si te das cuenta, todos van a la misma hora, bien sincronizados. Y son de las cositas, ¿verdad? Que gente viene aquí de todo el mundo a comprar estas maletas o cosas así. Y las distribuye a nivel mundial. Así que tú te das cuenta, ¿verdad? Te estoy dando una probadita de lo que es Shenzhen. Una de las ciudades más modernas del mundo. Desde las primeras veces que yo vi mis videos, ¿verdad? Por decir, aquí está una mexicana que se llama Mar Caribe. Tiene unos videos de aquí de Shenzhen. Es una youtuber muy famosa. Yo pienso que la más famosa de todo China, que es mexicana. Y este, me emocionaban sus videos y desde ahí, ¿verdad? Me salieron las ganas de venirme a vivir aquí. Te das cuenta aquí, toda esta zona, son celulares. Todos esos que dicen manzana y Huawei es que puedes encontrar partes de todas estas cosas. Así que es una emoción grande de estar en una ciudad que produce muchísimos electrónicos. Ya que son mis dos aficiones más grandes, los electrónicos. Soy un poco nerd. Y la segunda es que, pues me encanta vender, ¿verdad? Por eso siempre mis videos, aunque a veces no me los ven 14 personas. No me importa. Porque, este, tengo videos, ¿verdad? Que ya están casi llegando a las, ya se pasaron de las 80 mil y 100 mil. El canal ya llegó a 500 mil vistas. Tengo 80 seguidores que se unen cada mes a la página. Como 10 por semana en Facebook también. Ya tenemos como 5 mil seguidores fieles ahí a nuestras páginas. Así que te deseamos, la importancia es que puedes encontrar cualquier parte aquí. El sistema que yo estoy usando ahorita. No tengo más que ver el producto y preguntarle si tienen ventas o tienda en AliExpress. Ya le saco fotos al producto y ya lo pongo en mi tienda. Y ya la gente lo puede ver. A diferencia que la mayoría nada más baja las fotos de AliExpress. Y las pone directamente, ¿verdad? Como de esas stock pictures que nadie les gusta. Yo pongo las fotografías. Así que eso es lo que tienes que ver aquí en Huaqiangbei. Entonces, una zona muy importante en la República Popular China. Y donde tú puedes venir a comprar lo que quieras. Pero todo lo que está aquí lo puedes encontrar también en AliExpress o Alibaba. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que sepas todo esto. Si te estás dedicando al comercio electrónico. Si vas a empezar a mandar a construir cosas de China. También tienes que saber que por decir hay gente que quiere, ¿verdad? Empezar a fabricar cosas. Pero hay empresas que empiezan y se acaban. Y otras que son más estables. Así que, ahí me llegó un olorcito bueno como... Pastries, Chinese Pastries. Así que esa es la importancia de esta ciudad, de Huaqiangbei. De todo lo que está sucediendo ahorita. También he visto que también hay restaurantes mexicanos. Era poquitos, pero hay también poquita comida mexicana se vende. También luego voy a hacer otro video de Taobao. El app que usan muchos para comprar. Pero aquí te das cuenta de todo lo que se mueve, ¿verdad? Tiendas y tiendas y pisos y pisos. Era edificios y edificios y cada edificio puede subir. Y en cada nivel, ¿verdad? Vas a encontrar algo que tú quieres comprar. Algo interesante que puedes empezar a vender. Es bien importante. Yo les decía apenas el video, no sé si les gustó. Este, de lo que es su tienda. Y de empezar a hacer e-commerce con Facebook. Que muchas veces queremos vender los productos que están en demanda alta. Y está bien. Porque, pues, no hay pierde. Pero también, si empezamos a vender productos que nadie está vendiendo mucho. Vamos a tener la oportunidad de ser los primeros que empiezan a vender el producto. Y entonces empezar a hacer más dinero. O sea, cruzarnos. Esta es ya la tercera cuadra. Si te das cuenta, este lugar es increíble. Hay tantísima gente aquí comprando. Y me vine tempranito, ¿verdad? Precisamente para, pues, evitar el tráfico. Además, es sábado hoy aquí. Y aquí te estoy, ¿verdad? Enseñando en la ciudad que vivo. Entonces decíamos, este, en este momento. Decía que la ciudad de Shenzhen ya superó, por decir, a Hong Kong y a Singapur en lo que es el Producto Interno Bruto. Ya está superando muchos, muchos millones y trillones, ¿verdad? De cualquier moneda. Billions of dollars. Entonces vemos que es una de las ciudades que más produce. Hay mucho trabajo aquí. Algunos piensan que están probando un drone. Entonces aquí puedes venir con los clientes, como ves este. Ahí están los señores. Y ya de aquí, ¿verdad? Lo pruebas y ya llegan y pides mil, dos mil, tres mil piezas. Y la mayoría que viene aquí, viene de muchos países. De aquí mismo, de China, lo están probando. Si te das cuenta. Y esta es de las ventajas de venir. Sí es cierto que puedes agarrar AliExpress. ¿Verdad? Y entonces nada más vender las cosas. Pero no hay nada como venir, probar lo que es el material o el producto. Y entonces a ver si te conviene o no. Entonces ahí están probando el drone. Aquí desde la capital del software. Y también del hardware. Pero más que nada de hardware. Entonces aquí hay muchas empresas grandes de drones. También hay impresoras. De esas 3D. Que puedes hacer cualquier cosa de plástico. O de PT. Y de varias cosas. Entonces la ventaja aquí de esta zona. Que puedes venir y empezar a ver los productos que venden. Es muy grande. Si quieres venir, específicamente debes tener un nicho. Que no puedes venir nada más a ver qué encuentro y qué vendo. Este, es mejor ya saber qué vender, ya tener tu nicho. Y entonces enfocarte algo. Porque son muchísimas cosas que se venden. ¿Verdad? Aquí ya son muchas computadoras y todo, ¿verdad? Así que amigos y amigas. Ahorita voy a empezar a enseñarles más cosas. Les voy, me voy a meter a varias tiendas. Y les voy a enseñar varias tomas y fotografías de todo lo que se vende aquí. Así que entonces, vamos a meternos a las tiendas. Aquí nada más les iba a enseñar, amigos, la tecnología de, como los hologramas de las guerras de las galaxias. Ahí adentro los tienen. Tienen como cualquier tipo de truca. Si se pueden dar cuenta ahí. Ahí pueden proyectar cualquier cosa. Estaba viendo ahorita melones y todo. Esto está muy interesante. Siempre estas tienditas te muestran todo lo que está sucediendo. Y no se ve bien ahorita porque yo pienso que es cámara. Pero sí se van cambiando. Ahí se ven los caracteres chinos. Como una botella sirviéndose. Ahí es como una cámara que hace todo eso. Decía como de las guerras de las galaxias. ¿Por qué? Decía eso, ¿verdad? Como Luke Skywalker. Así que en todos los robots también. Vamos a la siguiente tierra. Bueno, aquí ya estamos en otra parte. De aquí, de Huachambay. Aquí está un poco más vivo. Del otro lado de los edificios están un poco más viejitos. Pero aquí se te dan cuenta. Todo para allá. Hay un montón de cosas que venden. Productos, lámparas. A mí me gustan mucho las lámparas. Y también se venden muy bien. Aquí, pues, es un ambiente, pues, que puedes ver todo lo más nuevo. Puedes ver las cosas más nuevas que se están vendiendo. Muchas luces. Y todo eso se vende muy bien. Entonces, aquí uno puede venir y ver todo lo que uno quiere. Las lucecitas que se están vendiendo ahorita el iris. O sea, que toda esta zona ahorita, decíamos, la gente está robando sus luces y todo. Esto está muy suave. Vamos para acá. Muchas de las cosas ahorita van a llegar en... Para lo que viene en la época de que la gente compra mucho. Entonces, ya estoy llegando a la zona de LEDs. Donde mucha gente aquí vende todo lo que tipo de luces. Aquí son para masaje. Aquí son lámparas de todo tipo. Estas se venden muy bien. Siempre de los B-C-L son las lámparas. Y aquí ya todo es recargable. Ya todo es LED. Verán, aunque las baterías las cambien. Todo es ya LED. Entonces, en esta zona pueden ver muchas cosas. Aquí hay muchos... Pues de todas las cosas, ¿verdad? Bocinas. Cosas para poder... Ahorita le está preguntando a esta persona si tiene tienda en Alibaba. Porque, pues, se puede hacer el dropshipping. De ir... De ir... Ver la tienda y ponerlo a la tienda que ustedes tienen. De acá de China se envía directo por AliExpress. Y ya lo pueden vender ustedes en sus tiendas en línea. Con lo del Shopify. Otros compran de aquí. Y derechito de... Pues de aquí se lo llevan a su país. Y ya tienen un warehouse o una bodega. En Estados Unidos o en cualquier país del mundo. Y ya de ahí venden. Directo. Entonces, esta zona se vende de todo. Aquí hay muchas cámaras, videojuegos, tarjetas de memoria. Entonces, muchas cosas aquí. En esta parte del mercado de Huachambe. Se vende celulares, pantallas. Hay muchas cosas para celulares que se venden. Las cubiertas. Con las armaduras. No sé cómo les digan. Yo tengo como unos 15 años que no vivo en México. Entonces, ya se me está escapando el español. Se me está olvidando. ¿Verdad? Así que entonces... Esta es la zona de Huachambe. Que pueden venir a ver. Lo más nuevo. Lo último. Para su tienda en línea. Y ya de aquí. Pues pueden probar. Aquí son puros drones. Pueden probar y ver. Lo que les guste. Y ya de aquí lo mandan para su tienda. Así que vamos a ver la otra tienda. Aquí estamos entrando, amigos y amigas. A una parte de Huachambe. Que es cuando llegan a la calle principal. A la mano derecha. Y este. Pues hay muchos LEDs. O LEDs. O LEDs. Todo lo que tiene que ver con la tecnología de LEDs. Y también pues aquí estoy viendo motores de todos tamaños. Luces recargables. Todo tipo de cosas bien interesantes aquí en esta plaza. Y ustedes pueden venir a checar productos. No, pues yo aquí he listo algunos. ¿Verdad? Para mi tienda. En línea que tengo con Shopify. Y otra con WordPress. Pero aquí es la parte donde pueden ver todo eso. Un montón de LEDs. Aquí hay más lámparas. Por todos lados hay lámparas. Porque se venden muy bien. No sé por qué tenemos los seres humanos tanta fascinación por las lámparas. Aquí hay multímetros. Aquí hay multímetros. Equipo para reparación de computadoras. Muchas, muchas cosas. ¿Verdad? Y por allá arriba pues siguen pisos y pisos de cosas que se pueden encontrar. Motherboards. Aquí hay imprentas 3D. Y 3D computers. Que pueden armar cualquier cosa que ustedes quieran. De todo aquí hay. ¿Verdad? 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 Muchas cosas. Es un mal de electrónico. Como les decía muchas veces. Lo que tienen que saber. Es qué es lo que quieren. Y ya preguntar. También si un día van a venir. Les puedo dejar la dirección ahí. Para que puedan llegar. Saber dónde estoy. Y todo eso. Vamos para arriba entonces. A seguir buscando más. Así que decíamos. Esta es la parte de Hua Changbei. De adentro. Y estas primeras partes es lo más lleno. Lo más fluido. Aquí es donde hay más compradores y vendedores. Ya entre más se vaya más lejos es menos. Pero también dependiendo. Aquí ya no hay celulares. Aquí ya todo tiene que ver con electrónica. Cosas para automóviles. Están de esas. Luces para de reversa. Para que se pongan en su. En su automóvil. Más cosas. Ver aquí tabletas. Cámaras. Backup cámaras. Puntos de. Para venta y registro. Aquí también. Venden muchas memorias. Del otro lado ahorita. Pasamos ya los celulares. Pero aquí ya es todo. Son puras cosas para. Para lo que tiene que ver. Los electrónicos. Hay cosas de música. Hay un montón de cámaras de seguridad. Ahorita aquí hay muchos. Extranjeros. Que vienen de todas las partes del mundo. Para ver productos. Muchos de ellos ya tienen distribuidor. Perdón. Este proveedores. Gente que ya les lleva todo. A su país. Pero muchos se dan la vuelta. Porque la mayoría de estos quieren ver. Qué es lo más nuevo. Qué es lo que se está vendiendo ahorita. Pasamos por unas lámparas. Que son recargables. Con el sol. Y que se pueden usar para construcción. Para camping. Para muchas cosas. Verdad. Entonces están vendiendo muy bien esas. De este lado. Lo que veo. Son puras ya. Marcas. De computadoras. Y de este lado. Son puras ya marcas. Conocidas. Que pueden comprar. Pues el aparato completo. Y ya me parece que más arriba. Ya es. Todo lo que son partes. Así que vamos al siguiente piso. Piso tras piso. Pues ahí tiene. Lo que hay. La mayoría está en chino. Pero también. Uno que otro dice en inglés. Así que mínimo. Si vienen a China. Hay que. Pagar un intérprete. Si no saben. Más que español. Pero muchos chinos. Saben inglés. Pero no todos. Pues siempre es mejor. Pagar un intérprete. Verdad. Este. Que les traduzca. Verdad. Y también. Que les ayude. A negociar los precios. Y todo eso. Siempre es bueno. Pero si saben inglés. Pues no hay problema. La mayoría. Bueno. No la mayoría. Pero muchos. Muchos hablan inglés. Así que vamos al piso. Que sigue. Para seguir viendo aquí. Tiene un poquito más de lo mismo. Todos estos ya son este. Ahí son partes de wifi. Antenas de wifi. Sonido. Y aquí vemos más. Paisantes. Paisantes y paisanas. No saben dónde serán. Están hablando español. Vamos a la parte de arriba. La última. Y aquí vemos. Y aquí vemos. Parece que es como más. Más de lo mismo por acá. Y entonces. Esta ya es la última parte. De este edificio. Así que nos vamos. En el siguiente edificio. Pues con esta toma. Nos despedimos. Amigos y amigas. Ojalá les haya gustado. Esta experiencia. Aquí en Huachanbei. El mercado de electrónicos. Más grande de China. Vamos a seguir haciendo. Más videos. De. Todo lo que tiene que ver. Con e-commerce. Videos. Que sin duda. Van a ayudar. A que su negocio. Siga creciendo. Amigas y amigas. En estos momentos. Aunque. Estamos dedicados. A nuestros negocios. Si algunos de ustedes. Pues quieren. Ahí que lleguemos. A un arreglo. No sé. Van a lanzar un producto. Necesitan ayuda. O algo. Pues ya ahí. Comuníquense con nosotros. Ahí abajo. Les vamos a dejar. Este. Nuestro. Redes sociales. Verdad. También. Vamos a. Pues de alguna manera. Verdad. Dejar ahí. Nuestro messenger. Para que puedan llegar con nosotros. Para. De Frank Merina. Entonces. Eso fue todo por hoy. Nos despedimos. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.